Gente, hoy me vine de luto porque Ryungins murió, pero como les dije, la emulación es eterna y ya, revivió. Les voy a hablar sobre los nuevos Ryungins por los creadores de Ryungins y qué mejoras tienen, y si alguno es seguro, porque hay que tener cuidado. Así que bienvenidos mancos y mancas, empecemos. Y es que en el directo pasado ya hablamos de Kaijinis, el emulador cuya única novedad es que cuando lo buscas en Google, lo único que aparece son... Uff, tuve miedo, eh, tuve miedo, son señoras encueras. Porque este nuevo clon de Ryungins, o emulador con el código de Ryungins, es un emulador desarrollado por los creadores de Suyu, que ya sabemos cómo terminó. Por lo cual, este no ha avanzado en nada. Pero ahora tenemos propuestas más serias que un clon XXX de Ryungins. Y es que, señoras y señoras, les presento el Ryungins versión Green Dead. Green Dead es el nombre del creador. Y por acá nos da la información, que se los voy a traducir. El 1 de octubre de 2024, Ryungins murió. Y esta es una bifurcación que pretende ser una continuación directa para los usuarios existentes de Ryungins. Esta persona que está aquí, el señor Green Dead, desarrollador verde en español, ya trabajaba con los señores de Ryungins. Y agregaba varias opciones. De hecho, ahora están agregando la opción de que el online esté ahí integrado directamente y no tengan que usar otra aplicación diferente. Pero, ojito que él nos da una información bastante importante. Y es que si queremos una versión más fiel a Ryungins, usemos el Ryungin Mirror. Y es que ya tenemos un segundo Ryungins, gente. El Ryungins espejo, el Ryungins mirror. Y este es otro for, o sea, otro clon de Ryungins o un proyecto que utiliza el código de Ryungins. Que este es un proyecto también que le da continuidad a Ryungins. Y este es más como el proyecto original. La persona que está haciendo esto también trabajó con Ryungins. O por lo menos colaboró con ellos. Y lo que está haciendo es simplemente corregir errores puntuales. Ahorita vamos a ver las cositas que ha ido sacando. Pero si nos vamos aquí a los lanzamientos, ya podemos descargar Ryungins para todas las versiones. Recuerden que Ryungins estaba para Linux. También estaba para Mac, además de para Windows. Y por ejemplo, aquí arregló los problemas que había con los mandos. Que a veces los añadías y se borraban. O que los mapeos y los botones se sobrescribían. Y ese tipo de cosas. Ha ido arreglando ese tipo de bugs. Entonces, con este emulador. Con este Ryungins espejo, Ryungin Mirror. No esperen, como dice por acá, que avance demasiado. Simplemente es como para mantener el Ryungins como estaba. Pero mejorándolo poquito a poco, corrigiendo cosas. No es que se ponga él aquí a trabajar arduamente para añadir nuevas funciones. Eso sí, si nos vamos a las actualizaciones. Vean que hace 3 días trabajó, hace 4 días, hace 5 días. Entonces está trabajando, pero en arreglar esos temas puntuales. Pero, la emulación nunca muere. Los señores, o bueno, el señor desarrollador verde, Green Dead. Que está trabajando en este Ryungin. Sí quiere hacerles cambios. De hecho, le está haciendo bastantes. Como lo que les digo del tema del online. Si nos vamos aquí a las acciones. Mira, trabajó hace 22 minutos. Hace 25 minutos. Hace 30 minutos. Hace 3 horas. Él está trabajando todo el tiempo. Y parece que sí, pues se actualiza un montón. A ver, que ahora mismo se actualice mucho. No quiere decir necesariamente que son actualizaciones súper importantes. Es más, actualizaciones que tienen que ver con arreglar cositas. O porque le tienen que cambiar cosas ahora. Que si los links del Jitku. Que si el icono. Que si la interfaz. Ese tipo de cositas. Para que se sienta como algo nuevo. Pero, al ser gente que ya trabajó con Ryungin. Tenemos la certeza de que han ido mejorando cositas. Como el tema de los controles y demás. Es gente confiable. No son novatos. Ahora funcionará con los nuevos juegos. Pues ya veremos si funciona el 100 con Mario y Luigi. Cuando salga. Y con los juegos nuevos como el Dokking Kong. Que va a salir. Aquí sí podemos ver que está trabajando en un montón de cosas distintas. Y arreglando problemas. Pero también añadiendo nuevas funciones. Entonces, ¿cuál de los dos es más seguro? Pues los dos. Los dos están hechos por trabajadores de Ryungin. O ex trabajadores de Ryungin. O ex colaboradores más bien. Y los dos los pueden descargar. El Ryungin Mirror. Que como siempre les voy a dejar todos los links en el Discord. Va a funcionar exactamente como el Ryungin que ya teníamos. Pero les va a ir arreglando cositas. Es como mejorar lo que ya tenemos. Con el nuevo Ryungin de Green Dead. Sí vamos a tener un Ryungin completamente nuevo. Es decir, un emulador que se va a ir actualizando. Que si sale en juego seguramente lo va a ser compatible y demás. O por lo menos esperamos. Y es un señor que tiene experiencia. No como los claves del suyo. Vamos a descargar este Ryungin. Porque así les pruebo en directo lo bien que funciona. Y que no se les va a morir el PC cuando lo descarguen. Así que vamos a descargar la versión para Windows. Que ya saben que el Ryungin iba por la versión 1.algo. Él lo está llamando ya 1.2. Aquí está la 1.250. Ahí lo actualizando le llama por la 1.257. Y bueno, como ven. Cuando se descarga, se descarga cualquier Ryungin. Simplemente damos clic derecho. Le vamos a extraer aquí. No tiene ningún tipo de virus. Y el primer cambio es que ya tenemos nuevo iconito. Que bueno, esto no sirve para nada. Más que para diferenciarlo. Pero aquí está. Ahí con muchos colores. Todo bastante guapo. Si entramos, evidentemente Windows nos va a preguntar si es seguro. No porque detecte virus ni nada por el estilo. Sino porque ya no tiene la licencia comprada. Para uno sacar una aplicación. Entra a comprar una licencia de Windows. Y pues los proyectos nuevos generalmente no la compran. O proyectos creados por la comunidad. Porque es costosita. Entonces simplemente le dan aquí en más información. Ejecutar de todas formas. Y como ven ahí empieza a cargar mis juegos. Y los reconoce todos. Es tal cual el Ryungin. Con las cositas hay cambiada. Eso sí, ya no nos aparece el mensaje molesto de actualización. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a opciones. Nos vamos a ir a settings. Y vamos a activar las actualizaciones automáticas. Así cuando abramos el emulador, este se va a seguir actualizando. Esto lo habíamos desactivado con el anterior Ryungin. Para que no nos diera problema. Pero ahora ya lo podemos volver a activar. Y como les digo, prueben las mejoras que tiene. Como el tema de los controles. Y recuerden que por acá en opciones. También podemos cambiar el idioma del emulador. Así que ya saben. Ryungin regresó de mano de gente que ya trabajó en Ryungin. Por lo cual es completamente seguro. Lo pueden usar. Eso sí, descarguenlo solo desde el Jikudu oficial. O bueno, los links que yo les dejo en Discord. Que son los que yo uso. Y el resto no se pongan a entrar a páginas raras. Te voy a dejar por acá mi guía de Ryungin. Para que sepas cómo optimizarlo al máximo en tu PC patata. Suscríbete que subo mucho contenido de emulación. Y hago directos todos los domingos aquí en YouTube. Y te dejo este video por acá. Donde les enseñé cómo activar el nuevo online. Donde hay crossplay entre emuladores. Los de Yusuu pueden jugar con los de Ryungin. Y hasta con los de Nintendo Switch. Los quiero mucho. Bye.